Si quieres ver el hermoso cupcake gigante, quédense a ver hasta el final del video, conjunto con la receta y el procedimiento de hacer este cupcake relleno con cream cheese. Saludos y bienvenidos al canal, por aquí estamos presentes y hoy vamos a estar haciendo, como vieron al principio del video, un cupcake gigante, ¿ok? Vamos a estar haciendo un cupcake gigante. Les voy a mostrar los ingredientes que yo voy a estar utilizando para este cupcake. Por aquí tenemos tres huevos separados de las claras. Por aquí tenemos una taza de azúcar. Yo estoy usando azúcar turbinado, que es azúcar brown. Voy a estar usando una cucharada de vainilla. Voy a estar utilizando una taza y media de harina y media taza de leche. Ustedes pueden usar la leche que a usted le gusta. Yo voy a hacer este bizcocho con leche evaporada, igual que con azúcar brown. Pero es opción de ustedes. Yo voy a estar usando una barra de mantequilla y que esté a temperatura ambiente, al igual los huevos que estén a temperatura ambiente. Pues vamos a poner todos los ingredientes en la máquina para enseñarles cómo yo los incorporo. Lo cortamos por aquí, que vamos a estar ahora mezclando estos primeros ingredientes, que vienen siendo la barra de mantequilla, ¿ok? Y ahí le vamos a echar la azúcar. Y lo vamos a mezclar hasta que todo esto quede incorporado. Ok, ya incorporamos el azúcar con la mantequilla. Ahora vamos a incorporar los huevos. Los tres, los tres yemas de huevo. Ahora le echamos la vainilla en una cucharada. Les pegamos todo de los lados para seguir mezclando. Ahora le voy a echar un poco de la leche. Ya que puse un poco de la leche, ahora vamos a ponerle parte de la harina. Que ya está cernida, como vieron en el video. Esta harina ya tiene todo incluido, que no tengo que echarle ni baking soda, ni el polvo para hacerla crecer, porque ya esto está incluido en la masa, en la harina. Estamos mezclando la primera parte. Limpiamos las paredes y le echamos la segunda parte de la harina. Y la leche. Echamos la otra cantidad de leche. Y el restante de la harina. Ya terminamos con la mezcla. Entonces, el próximo paso es batir las claras. Batimos las claras hasta que estén a punto de nivel. Aquí ya están las claras listas para añadírselas a la mezcla del pastel. Aquí está la mezcla. ¿Lista? Entonces, lo que hacemos. Aquí vamos a añadir el mismo envase. Vamos a añadir la clara. En lo que estamos haciendo esto, ya el horno está precalentándose a una temperatura de 350 grados. Y el cupcake. Y el cupcake. Y el cupcake gigante. Ya mismo les voy a mostrar el molde. Lo vamos a poner en el horno a un tiempo de, lo voy a dejar unos 30 minutos, pero puede que tome 45 minutos. A veces uno se distrae. Ahí está. Ahí está la mezcla. Por aquí les muestro el molde que voy a estar usando para hacer este cupcake gigante. Entonces, lo vamos a engrasar con el spray para que no se nos pegue esa mezcla aquí en este molde. Yo le voy a estar echando este spray que es de mantequilla. Entonces, esto que está aquí, también lo vamos a estar engrasando. Porque este pastel va a ser para rellenar adentro. Me gusta echarle mucho para que no se me quede pegado. Comenzamos a echar la mezcla. ¡Aplausos! 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 Como los tenemos aquí listos. Le damos unos golpecitos. por aquí estamos ya los bizcochos se cocinaron entonces aquí está este, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, entonces esta es la tapa que está supuesto hacer el hueco acá pero el bizcocho no le eché mucha mezcla y se quedó a una medida bajita, pero pues como quiera entonces tiene el espacio aquí que yo le puedo poner el relleno entonces vamos a desmontarlo a ver que tal lo vamos a poner en este ya no están tan caliente porque esperé que se enfriaran para poder desmontarlo desmontarlo miren la parte de abajo entonces este que le tengo que cortar un poco para sacar esta barriguita que le creció ahí ay que cosita tan linda bueno pues se le voy a cortar la partecita esa para que conecte con el con la parte de abajo miren entonces todo hacia acá entonces esta es la parte que va arriba que bonito que bonito que bonito entonces lo vamos a estar rellenando con cream cheese es que quiero por aquí tengo el cream cheese que lo vamos a estar poniendo en el centro de el cupcake entonces pues ya le hice todo el 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 relleno entonces lo lo aplicamos así lo tenemos que decorar por aquí estamos ya yo mezclé el el frosting este frosting está hecho con claras de huevo es delicioso todavía no tengo la receta en el canal pero si quieren la receta yo con mucho gusto se la hago y se las muestro es bien fácil de hacer aquí están miren que bonita queda parece whipped cream pero no es con claras de huevo por aquí ya estamos para empezar a ponerle el frosting al cupcake que hicimos de huevo y de huevo Como pueden ver así ha quedado el cupcake gigante Que yo he hecho Y miren que lindo Quedó relleno con Cream cheese Ahí está, espero y si les haya gustado este video Y si quieren la receta del frosting Que es hecho con huevo, me dejan saber Y yo se los hago Para que puedan hacerlo también ustedes en su hogar Gracias por ver mis videos, hasta la próxima Chao 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 Chau.